bienvenido bienvenido a un programa más hoy hablaremos acerca del agua de vida y dónde tenemos que ir a la palabra de dios y nos dice así jesús se encuentra una mujer samaritana junto a un pozo de jacob y le dice si supieras lo que dios da y quién es el que te está pidiendo agua tú le pedirías a él y él te daría agua viva la historia de la mujer samaritana es un testimonio inspirador de la gracia y la misericordia de jesús en aquel tiempo los judíos y los samaritanos evitaban cualquier contacto pero jesús no se dejó influenciar por las barreras culturales él se acercó a la mujer y en lugar de condenarla le ofreció un regalo divino agua viva y este encuentro nos revela dos aspectos cruciales de la vida espiritual primero la sed interior que todos tenemos jesús no se refiere simplemente a la sed física sino esa sed profunda del alma que busca significado amor y propósito en la vida la mujer samaritana como muchos de nosotros anhelaba algo más a algo que trascendiera las limitaciones de este mundo y segundo la generosidad de jesús él ofrece agua viva un regalo que satisface la sed eterna del alma jesús es la fuente de vida que sacia nuestra sed espiritual y nos lleva a una relación restauradora con dios él ofrece perdón gracia y amor incondicional reflexionemos sobre nuestras propias sedes internas que buscamos para llenar este vacío en nuestro interior son nuestras búsquedas temporales o estamos acudiendo a la fuente de agua viva que es jesús como la mujer samaritana podemos encontrar consuelo propósito y satisfacción en jesús no importa nuestro pasado ni nuestras circunstancias jesús nos ofrece el don de agua viva que fluye en nosotros como un manantial que nunca se gota que tengamos esta experiencia mientras tanto dios te bendiga y lloramos hoy de toda palabra que sale de la boca de dios